Estamos en Radio Cámara y estamos reflexionando por... Yo tengo parientes, amigos, compañeros de lucha de toda la vida, de tiempo de Fenici, de... En Comodoro Rivadavia, y tengo una deuda moral pendiente con Comodoro Rivadavia porque yo era funcionario del doctor Benito Fermán, era jefe de publicidad del gobierno con el negro Jorge Washington Rojo. Cuando se me ordenó hacer una campaña de publicidad en Comodoro, que tuve que ir a verlo a Carlos Omar, a Bladillo, a los dueños de los diarios de Comodoro, para explicar que la destilería de Comodoro no se iba a hacer en Comodoro. Es decir, que todos los recursos de Comodoro se sacaban, se explotaban, se mandaban a la nación y la nación los redistribuía en otro lado y a Comodoro le dejaron lo que hoy es Comodoro. ¿Qué pensás, Anselmo Montes, qué hay que hacer con estos... con estas negociaciones inteligentes con los recursos no renovables? Bueno, mirá, cuando vos decías recursos no renovables, estás diciendo que se van a terminar, que en algún momento no van a hacer más. Entonces, ese mismo recurso, que ya lleva más de 100 años, no ha generado la alternativa que podría reemplazar el chupar continuamente petróleo y exportar energía. Entonces, en principio lo que hay que hacer es resolver el problema de la reparación histórica para Comodoro, porque hay contaminación. Y segundo, tenemos que avanzar en lo que queda, en lo que queda, hasta el agotamiento, de que con lo que hay, hay que reemplazar ese ingreso a Comodoro, porque si no, ¿de qué va a vivir Comodoro? Fíjate que el solo hecho que haya disminuido en el mercado mundial el barril de petróleo, hoy estamos en crisis, crisis muy dura, porque acabo de escuchar ayer al diputado Gómez diciendo que van a haber 800 y pico de telegramas. Entonces, bueno, no solo se va, repercute desde el punto de vista de ingresos, sino también en lo que significa socialmente 800 personas que no van a poder ir al supermercado, que no van a poder comer, que no van a poder, familia entera, entonces, bueno, que van a tener que suspender, que si estaban mandando sus hijos a la escuela, a la universidad, lo demás, se va a generar un conflicto mucho más serio que el que se puede dar. Entonces, yo lo que creo que en principio lo que hay que hacer es, bueno, ¿qué es lo que queda? Tenemos que, y esto fue una lucha que yo hice, estando como diputado provincial, cuando me opuse al contrato de Cipetrol y al contrato de Tepetrol. Hoy el tiempo me da la razón, ¿cierto? Porque yo lo que pedía que se agregue en el contrato la obligatoriedad a que tenga que industrializar el petróleo en Comodoro y que tenía que ser lo suficientemente amplio que lo teníamos que hacer con Santa Cruz, o sea, que no terminemos defendiendo la Quintita, que podemos hacerla regionalmente, es decir, Santa Cruz y Chubut y Tierra del Fuego podíamos ser una potencia hidrocarburífera que permitiese justamente la generación de neutralización del petróleo, con lo cual íbamos a tener combustibles que hoy estamos importando. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, espero que este mensaje le llegue bien, porque vos tenés un candidato de Comodoro que está también... Pedro Meliá. Claro, Pedro está altamente comprometido con esas causas de Comodoro y yo creo que todo el Valle estamos también comprometidos porque la suerte de Comodoro nos repercute en el Valle. Yo el otro día hablaba con el director de la revista Campo Argentino, un amigo de Chepani, y yo le contaba que el Valle podría duplicar tranquilamente ahora con la meseta intermedia la producción y no daríamos abasto simplemente para abastecer a Comodoro de alimentos. O sea, estamos, no solamente por la parte que le sacamos de la coparticipación, sino estamos desperdiciando un gran mercado potencial que daría cualquier trabajo a todo el Valle, desde el 28 de julio hasta el puerto de la Osa. Mira, Raúl, yo creo que más que imaginación lo que hay que tener es voluntad política para hacer las cosas. Yo creo que si uno piensa de que industrializa... porque creo que hay una mentalidad política dependiente de agroexportadora. O sea, no pensamos en ningún momento agregarle valor a nuestros recursos, a nuestras materias primas. O sea, ni en la pesca, ni en el petróleo, ni en la lana, ni en nada. Entonces, lamentablemente, pareciera que todas las dirigencias políticas que han pasado por Raúlson están pensando solamente en cuánto les queda por exportar y no pensar de que es posible industrializar. Y si nosotros industrializamos, le damos trabajo a la gente, y el trabajo es dignidad, el trabajo es planificación de una familia, y el trabajo es, inclusive, digo, lo que dignifica al hombre. Y no hay ninguna otra posibilidad en una sociedad capitalista sobrevivir si no tenés trabajo. Vos estuviste en San Julián, Anselmo, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo soy sanjulianense. San Julián, yo jugaba en el frigorífico a Swift y mandaba en los barcos el paté de carne. Mandaban desde Cueray que el cuero para el mutón doné para los gamulanes, todo industrializado. Todo eso lo destruyeron, primero, los gobiernos militares, y segundo, esta poca capacidad de visión política que estás contando vos. Hay que revertir eso, ¿no? Pero tiene que también tener otros principios e ideología las personas que llegan, porque si tenés la mentalidad dependiente de solamente vender lo primario, que vendría a ser el recurso, No hay peor paisano que aquel que lo vende de adentro, ¿no? Pero bueno, esto es lo que pasa. Pareciera que hay como una relación directa de dependencia ideológica y política con relación al recurso. Es decir, en vez de defender el recurso y agregarle valor, lo que hacemos es, no, lléveselo, a ver cuánto me dan, el 3%, el 2%, la minería, 2% boca mina. Le tenemos que dar plata a ellos para que se lo lleven. Entonces, fíjate vos hasta dónde llega la, este, yo creo que la ignorancia política nacionalista, porque si alguien quiere a su país, lo primero que tiene que hacer es defender los recursos, porque con esos recursos vamos a ser grandes como país. Yo no digo que seamos una potencia, yo lo que digo es que le demos felicidad y trabajo a nuestra gente. Sí, totalmente. Yo creo que no hay otra cosa que el pueblo, que un movimiento nacional y popular pueda levantar como bandera. Bueno, muchas gracias, Anselmo, porque en realidad queremos que se difunda estas cuestiones, porque como bien dijiste vos, ojalá Pedro en Comodoro pueda tener un diputado nacional con una banca, ¿a dónde ir y que lo atiendan? Y poder gestionar en nivel nacional e internacional. Mira, el hecho de tener una banca implica una gran responsabilidad. Y si es necesario, tenés que parar en la banca para que te escuchen. Tenés que tener los argumentos suficientes y los principios ideológicos que te permiten estar seguro de lo que estás diciendo. Nosotros queremos defender al país porque creemos que la tarea principal que hoy nos aboca a todos los argentinos y imperialismo-nación. O sea, cómo nos liberamos de las ataduras que tenemos con el FMI contra el imperio. A partir de ahí somos capaces nosotros, por decisión propia, de darle a nuestro recurso el agregado, que es lógicamente la transformación de la materia prima en el artículo terminado. Y eso significa, de alguna manera, independencia. Porque lo otro, eso de que tenemos plata pero dependemos de todo, entonces cerramos la investigación científica como se está haciendo, cerramos, seguimos transfiriendo recursos de los más pobres a los más ricos, entonces pareciera que todo el mundo está esperando el gran derrame, que no existe, no existió y ni va a existir en ningún lugar del mundo, nunca derraman los ricos. Los ricos lo que hacen es cada día querer más. Es normal que ellos quieran tener cada vez más. El tío Patilludo, el pato Donald. O sea, que él quería cada vez una piscina con más oro acumulado para estilarse a nadar y nada más que verlo y contemplarlo. Bueno, en otro programa vamos a entrar un poquito en el tema del FMI, porque ideológicamente si hay alguien que está bien parado, yo escuchaba el otro día a los referentes del Partido Socialista Auténtico Nacional, o sea, no se le puede discutir que saben dónde están parados y con respecto a estos imperialismos que han mutado, han cambiado la forma de entrarle en las costillas a Latinoamérica, pero que siempre nos tienen como el traste del mundo y ahora con Trump más peligrosamente todavía. Nos vemos, espero que presten atención, que escuchen, estas cuestiones y que sepan elegir y votar en agosto. Gracias. 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 Gracias.